Bueno, la verdad, muy contento de llegar a un equipo tan grande como lo de Santa Fe y nada, contento ya de integrarme al grupo y de poder venir a sumar. Soy un jugador aguerrido, como todo paraguayo, que va bien en el juego aéreo y nada, si se puede salir jugando lo intento y si no, igual le meto con todo. Que es un equipo grande, que es muy conocido en el continente, siempre tiene participaciones en Copa y siempre pelea por cosas importantes. Nada, que acá vienen haciendo un buen trabajo, que me trae aquí para sumar, para liderar y nada, empujar desde donde me toca. Bien, un grupo muy sano, muy joven, muy positivo y nada, eso me ayudó bastante para poder acomodarme viendo al equipo. Un saludo a toda la afición del Santa Fe y nada, les dejo el mensaje de que dejaré todo para lograr los objetivos del club.